Hola que pasa chavales, bienvenidos a un nuevo episodio de To The Moon Dejadme bajar un poco el volumen Ahí vamos Y vamos a continuar donde lo habíamos dejado Aquí en la... después de haber tenido este bonito encuentro en la puerta del faro Decidiendo que iban a construir la casa de sus sueños Y supongo que ahora tendremos que encontrar mementos Vale, ya tenemos uno Esperemos un minuto Se están refiriendo al faro como Anya No lo estaban haciendo Bueno, ya hemos descubierto que Anya entonces es el faro Como yo pensaba Supongo Entonces esa river se negaba a recibir tratamiento por el bien de un faro ¿No es un poco extremo? He visto cosas más extrañas en el curso de este trabajo Yo también, pero ¡aj! Nunca lo hubiera pensado Eh... no es nuestro... vamos, no nos... no nos incumbe de cualquier modo Ella no es nuestro cliente Nota Anya Ok Vamos a mirar por aquí a ver si hay alguna cosa importante que coger, que tocar Aunque no parece Ah, miradlos ahí Están subiendo En dirección a la casa ¿Por dónde tengo que ir? Por aquí, imagino ¿No? Sí Eh... ¿Cuánto nos queda? Ya tenemos todos Ok Ah... me imagino que el... el objeto tiene que estar por aquí cerca ¿Será esto? Sí, vale, perfecto Es un conejo, ¿no? De papel A ver si es un conejito de papel, vale Ok, vamos a intentar hacerlo como siempre en el mínimo número de intentos Cinco intentos, ¿no? No, cinco intentos, no Cinco... Vale Eh... de buenas a primeras yo creo que esta hay que tocarla La segunda yo creo que es esta Vale No Ahora esta de aquí Esta de aquí Oh... vale, ahora sí me va a salir, pero no en cinco intentos Ya está ¡Totó! Lo he hecho en siete, bueno, está bastante bien Vamos allá Simplemente creo que tenía que haber tocado el de arriba y abajo y ya estaba Y luego los otros tres Entonces hacían cinco movimientos y ya estaba Le he ligado un poco con el de la diagonal y... y otro que toqué No sé cuál era ¿River? Ah, ya podemos entrar Ok Vamos a ver qué objetos tenemos que encontrar Qué mementos Bueno, de momento no encuentro ningún memento por aquí Igual es que en la habitación no hay ninguno, ¿eh? Oh, Dios mío, otra vez no Ah, pues sí, mira, había uno Por lo menos Por aquí no hay ninguno, ¿no? Por aquí no En la librería tampoco La luz tampoco Ok Las flores tampoco, ¿no? No, vale, pues nada Vamos a seguir al amigo Por las escaleras Esto antes era un memento Vale, ahora ya no lo es La caja Oh, creo que sé dónde va esto Pues yo no tengo ni idea Imagino que lo habremos visto Un... Eh... Bueno, un piano, vaya Eh... ¿Cómo leches ha movido esto... Esta cosa arriba? Por las escaleras ¿Quién sabe? Eh... Pero estoy seguro de que es algo... Pan comido para los tardis No sé qué es tardis Eh... En realidad no Ya que ni siquiera puedes Pasarlo a través de la puerta Me pido la cabeza Mmm, cierto Bueno, eh... Eso lo deja claro Mover pianos es... Es un dolor de culo Para todo el mundo Eh... Probablemente... Joder Probablemente tomaría Un episodio entero Llevarlo dentro Se refiere Están... Juegan mucho con Romper la cuarta pared Eh... Bueno, para eso que sepáis Que es la... Bueno, el cuarto muro Eh... Para los que no sepáis Que es el cuarto muro La cuarta pared es Eh... Que interactúan directamente Con la persona que lo está viendo Digamos que rompen la barrera De la ficción Eh... Ahora están diciendo Que tomaría un episodio entero De... Del... Del juego Hacer el... Tal, bueno, da igual Hacerlo en el piano, vaya Eh... No me importaría ver un episodio así A mí tampoco Suena verdaderamente épico Jajaja Ah, bueno, espera No he tocado eso de ahí Eh... ¿No? Ok, pues nada Continuemos el tour Por la casa Otra más Eh... Ha sido esta mañana Temprana Por... Que te cortasen el pelo ¿Verdad? Vale, esta es la etapa En la que estaba Haciendo conejos Sin parar Eh... ¿Qué estás haciendo ahí? Un conejo Como todos los que tiene Por la habitación Conejos ¿Has visto el conejo Que te dejé para ti? Sí Eh... Cuéntame sobre el conejo ¿Ah? Describe el conejo Hmm Esto es Tengo un déjà vu Con... Un déjà vu Vaya Con el Episodio 2 o 3 ¿Os acordáis? Que salía Una conversación muy parecida Que le preguntaba Lo que pasa es que eran mayores No sé Hmm Eh... Es amarillo Era amarillo ¿Qué más? Un poco Puffy Puffy ¿Qué era Puffy? Puffy no me acuerdo si era... Ah... No me acuerdo Igual es como... No Bueno, no sé Ahora mismo No sé Puffy Exactamente qué es ¿Y? ¿Blandito igual? No, no creo Bueno Eh... Simplemente es un conejito de papel No creo que haya otra manera de escribirlo Estoy de acuerdo contigo No creo que haya muchas maneras de escribir un conejito de papel Eh... ¿Estás actuando extraño, River? ¿Pasa algo? ¿River? No sé tú Pero yo estoy teniendo algún tipo de déjà vu inverso Ya somos dos, amigo Lo acabo de decir en un momento Eh... Creo que sé Conozco su condición Pero es raro Incluso... Para eso ¿Crees que ella es... ¿Y tú? Quizás ¿Quién sabe? Pero como has dicho No es nuestro cliente ¿Qué enfermedad tendrá? Tengo curiosidad Ya os dije... No sé si lo dije Pero... Eh... Creo que... Podría ser el Asperger Pero no lo sé Aún así No sé Es que los síntomas son muy raros Bueno, no sé Eh... Simplemente vamos a hacer lo que nos pagan Vamos Vamos a hacer Las cosas por las que nos pagan Ok Qué crueles Bueno, el... Este, vale Este es el momento Tenemos que encontrar los links Eh... Nos faltan dos, ¿no? Ok Eh... Muchas cosas largas De pelo naranja Ah, vale Mechones de pelo naranja Vale No es que fuera al... Al peluquero Es que se lo corto ella misma Así que este es el día En que ya empezó, eh Ok Vale Ya tenemos todos los mementos Ahí vamos Vamos a hacer el... Hornitorrinco Vamos a ordenarlo Tres movimientos Es lo ideal Vale Vamos a ver Si le doy aquí Se pone la diagonal La diagonal Y la diagonal entera Fuck yeah Tres movimientos, gente Es cuestión de pillarle el truco Y ver cómo funciona Y eso Y... Una vez que ya pillas el truquillo Pues lo sueles hacer Bastante fácil Con... A la primera Vamos De todas maneras El puzzle en sí No es muy difícil Bueno Ya estamos ahí Bastante adelante En su vida Vamos a ver A dónde nos vamos ahora Esto no es nada Ah, pensé que era un... Un link Una conexión Aquí es donde estaba la casa antes Si os acordáis Aquí estaba la pelota de playa de... Del chiquitín Ok Vale Este parece que es de explorar Bueno No sé si os acordáis Pero decían que Aparte de por encontrar objetos Y cosas Que le recordasen a algo Para poder saltar También se podía Simplemente explorando El entorno Y por lo que veo No hay mucho que tocar En este Más que explorar Así que... Nada Hacemos un paseo por ahí Ok Tenemos que saltar Esto es donde estaba la casa ¿No es verdad? La casa que nunca debería haber existido Supongo ¿Qué voy a decir? En serio ¿Qué tiene la gente? O sea ¿Qué le gusta? ¿Qué ve a la gente Y que la atrae De poner casas En lugares Inusualmente altos Y peligrosos? Nota Acro... No sé qué Ah, será acrofobia ¿No? El miedo a las alturas Es Algo que Johnny River Aparentemente no tenían Estoy de acuerdo Creo que acrofobia Es eso El miedo a las alturas Al menos estoy casi seguro Aquí volvemos A donde estábamos antes ¿Será por aquí? Sí Ok Es automático No estoy haciendo nada Gente Dos momentos más Necesito Para poder Hacer el link ¿Cuánto tiempo llevamos? 10 minutos Bien, bien Vamos bien el tiempo Voy a intentar Ajustarme al tiempo Ahora Porque hubo Dos o tres episodios Que fueron de 20 minutos Y quiero que sean de 15 Más o menos Es esto por lo que te Aprox... Ah, ahora debe estar contando Aquello que había pasado Que... Si os acordáis En el café Que le decía al amigo Que si se lo había contado Y tal Supongo que es el momento En el que se lo cuenta Vale, pues nos enteraremos Supongo Es eso por lo que te aproximas En aquel entonces Sí Ok ¿Y ahora? Supongo que es una parte de ello Mira Fue hace mucho tiempo No es relevante ahora Pero Isabel Dijo que debería contarte la verdad No debería haber manchado Nuestro primer encuentro De esa manera ¿Qué es eso? Un... Haki-sack No sé qué es un Haki-sack Gente Eh... Puedes lanzarlo Tan lejos Como si fuera... Ah Podrías lanzarlo tan lejos Como... Por... Bueno Que si lo puedes lanzar Tan lejos Como donde está Ania Aunque esté maldicha la frase Me entendéis No lo sé ¿Quieres que lo intente? ¿Lo harías? Por supuesto Por ti cualquier cosa Amiga River Con ese nombre además Momento épico River ¿Estás loca? Bájate de ahí ahora mismo Bueno No lo hice ahora mismo Pero lo digo yo Me encanta como se sienta Se sienta saltando Me acabo de acordar El momento de padre-familia Cuando Peter se olvida De... De cómo sentarse Y se queda así mirando Al sillón Y se tira encima Y el sillón vuelca Ha sido un poco parecido esto Bueno Creo que este recuerdo No está muy lejano Del último Estoy de acuerdo Del café ¿Crees que están conectados? Probablemente Ok Tengo que contar dos Mementos más todavía ¿Quieres saltar niño? Vale Ya tengo uno Y el otro seguramente Sea la mochila Ah pues no Este es el memento No es Es no encontrar un conecto ¿Por qué se cortó Su pelo de cualquier modo? O sea ¿Por qué se ha cortado el pelo? Me gustaba el pelo largo Ok Ya tengo todos los mementos Así que vamos a ir metiéndolos En la bolita esta Vamos de tiempo Bien Actívalo por favor ¿Qué es ahora? Ah La mochila Es verdad Tengo cuatro movimientos ¿No? Dejadme pensar Eh gente Vamos a ver Si activo este Vale Si Es bien fácil Activas este 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 Y este Ahí está Cuatro movimientos Gente Ok ¿Y ahora? ¿Para dónde voy? Ah Hostia No me acordaba Que hay que activarlos Activémoslo Siguiente salto En el En el recuerdo En las memorias De este hombre ¿De dónde estamos ahora? No reconozco este sitio Todo el mundo Con él Con ello Es diferente John Simplemente Simplemente Porque ella y yo Compartamos El síndrome O sea que realmente Es un síndrome Podría ser entonces Asperger Gente No significa Que Compartamos La misma cabeza Pero Yo debería ser capaz De ayudar No Pero tú deberías ser capaz De ayudar De alguna manera Todo estaba bien Al principio Pero ahora Ella está Incluso más Aluf No sé lo que es exactamente Que antes Incluso cuando Estamos en la misma Habitación Ella no está En realidad ahí Está empezando A A realmente Afectarme Ya simplemente No sé cómo Tomármelo Bueno No puedo hablar Por ella Pero muchos De nosotros Hacemos mucho Para conectar Sin embargo Ser capaz De articular Es una Diferente Historia Simplemente El hecho De Simplemente El hecho De que Ella Luche Por Expresar No significa Que no Sienta Nada Ella está Ahí ¿Sabes? Todavía Algunas veces Simplemente Tienes que Tener fe De que Ella se Preocupe Eso También es Difícil De hacer Tanto De día Como de noche Lo sé Espera ¿Por qué Pareces tan Normal y Sí? Quiero decir ¿No tienes El mismo Problema? En primer lugar Yo fui diagnosticada Cuando era joven Con esfuerzo No es imposible Adquirir Una serie De normas sociales Sistemáticamente Es posible Es posible Que sea Asperger Gente Es posible El Asperger Básicamente Es un síndrome Basado Bueno De los Incluidos en el síndrome En el espectro autista Del espectro autista Perdonar Y básicamente Se caracteriza Por la No capacidad Para reconocer Las emociones Ajenas ¿No? Ni propias Muchas veces Y Eso hace que Sea muy difícil Compartir Relaciones Con el resto De la gente Y establecer Conexiones Así que es probable Que sea eso Pero ¿Sabes qué? Al mismo tiempo Envido Y Siento pena Por River Yo Soy una actriz Porque Es lo que he estado Haciendo toda mi vida No solo en el escenario Pero fuera de él En prácticamente Cualquier momento Me he vuelto buena En ello Porque actuar Es la única acción Que tengo Es la única manera De que yo sea normal Pero River Ella nunca ha hecho eso Ella ha permanecido Outcast Supongo que es algo así Como A su bola Vaya Y se negó A aprender Cómo Luchar contra ello No sé si fue una lección O una limitación Si Jolín Cobardía O Valentía Hay días Que No puedo Soportar Mentir O O Falsearlo Y entonces Me doy cuenta De que es demasiado tarde La de saber Que la gente conoce Es tan solo un acto Y Mi yo real Hace mucho Que se ha convertido En extraño Creo que al final Simplemente la envidio Qué triste ¿Eh gente? Nunca he conocido A una mujer Con ello antes Bueno Técnicamente Todavía no has conocido A ninguna Esto no es parte De nuestra Empresa Vámonos De nuestro negocio Vaya Y bueno gente Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Este episodio De To the moon La verdad que está Muy muy interesante Y nos vemos al siguiente Adiós chavales